Mira, cuando uno acepta un personaje, uno siempre tiene que entrar a justificar su personaje, porque realmente hay una frase que yo leí y es cierta. ¿Está apagada? ¿Está apagada? No. ¿Bien? Sí, pero ¿cómo ubicar tu personaje? Retomo. ¿Empiezo otra vez? Sí, sí, por favor. Mira, cuando me llegó este personaje, cada que a uno le llega un personaje, uno tiene que entrar a justificar su personaje para poder interpretarlo, porque realmente nadie actúa mal porque quiera actuar mal, sino que tiene unas intenciones en su corazón que de pronto son las equivocadas y eso es lo que le ayuda a tener ese tipo de comportamientos. mi personaje Erika en este caso es una chica muy dulce, muy amorosa, muy familiar, con unas ganas profundas de amar y de ser amada, pero también tiene traumas muy grandes que son precisamente los que entran a detonarse. ¿Cómo? ¿Cómo? Totalmente, te acuerdo. ¿Cómo puedes hacer esta película, no? Porque, bueno, pues, en un sitio todavía es una película de cerrado, pero que tiene una cosa muy real también, de la que le pasa mucho, con la gracia, pues a muchas mujeres y a muchos hijos o hijas de, bueno, de este tipo de familia. Sí. Bueno, fíjate que esta película que prácticamente es una película basada en la vida real, no es la historia como tal la que es real, lo que es real es que sí existe esta hierba del diablo, que tiene la capacidad de zombificar a la gente. Es una situación que se vive en Haití, es una investigación científica que se ha hecho con este brebaje desde 1975, lo han hecho en Estados Unidos, en Londres, y trata de que hechiceros o chamanes haitianos los que hacen es que le dan un brebaje a una persona, esta persona prácticamente parece muerta, le late el corazón cuatro segundos, cuatro veces por minuto, entonces cuando la persona la entierran, supuestamente muerta, el mismo brujo la manda a desenterrar y le da el brebaje, el antídoto. Esta persona prácticamente resucita, pero como su cerebro no ha tenido oxígeno ni sangre por determinado tiempo, entonces prácticamente pierde capacidad, pierde capacidad mental, pierde capacidad de movimiento y la esclaviza. Entonces la situación es así, si una mujer o un hombre fueron infieles, la pareja que sufrió la infidelidad, contrata al chamán para que le dé el brebaje, lo prácticamente lo mate, lo resuciten y lo esclavicen. Entonces, o por el pago de una deuda o por determinadas situaciones que pueda haber cometido una persona. Entonces, es una situación que, aunque parece ficticia, no lo es. Se está dando, se investiga y nos pareció un tema muy interesante decir la zombificación es real, existe y bajo esos parámetros vamos a crear esta historia que es ficción para mostrar esta realidad. Qué miedo, ¿no? O sea, es lo de las infidelidades. Sería como la solución, pero un poco extrema, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, cuando me llamaron para realizar esta película y leí el guión, yo me sentí súper feliz porque realmente era una película que queríamos grabar hace muchos años. Sí. Es como la adaptación de otra película que estaba antes, pero realmente era como un pendiente que teníamos y que queríamos hacer y yo me puse muy feliz cuando realmente se dio como la luz verde a esta película. Y sí, es una responsabilidad muy grande cuando haces películas que están basadas en hechos de la vida real, porque siempre lo digo y es así, estás representando el dolor y el sufrimiento de muchas personas. Son situaciones reales, hay documentales, noticias. O sea, realmente hay una base científica grande que habla de todo lo que precisamente se trata en la película. Totalmente. Bueno, tu personaje es verdad que se ilusiona muchísimo con este hombre. Bueno, ahí se llama el súper bonita. Bueno, también es verdad que, joder, también es la mejora es objetiva, un poquito, ¿no? La mejora es objetiva, aunque de manera muy extrema, pero bueno, también es como era, oye, que la trae se hizo ilusión por el mujer. Sí, se enamora. Ella tiene muchas ganas de amar, ella realmente se entrega, ella quiere que las cosas funcionen, pero pues precisamente algunas actitudes de él hacen que ella saque todo, todo lo malo de sí, y no es compasiva. Además, utilizar la palabra amor como algo le da miedo, ¿no? Eso como puede utilizarla, como guay, eh. Vale. Mira, una historia sin amor prácticamente pierde mucho sentido. Y prácticamente lo que Lina representa es ser una chica dulce, es una chica muy sensual, muy sexy, muy bonita, muy buena persona. Ella no es mala. Ella viene sufriendo, desde su familia viene sufriendo una cantidad de frustraciones, de maltratos, pero ella es una buena chica. Lo que pasa es que el ejemplo de su padre es un ejemplo malo en los hombres. Entonces, cuando este hombre la traiciona, ella saca dentro de sí ese demonio que yo creo que muchos tenemos oculto, o por lo menos controladito. Esta lo descontrola, lo saca y empieza a hacer de las suyas. Empieza a practicar el vudú contra la persona que supuestamente la traicionó y empieza a hacer una cantidad de situaciones que crean un pánico y un terror que usted no se lo puede imaginar. Totalmente. Sí que me he recordado a su personaje a las películas de contra-terror de los adolescentes españolas, de tipo vampiras, ¿no? Mujeres fatales, que son como muy luchadoras y que bueno, que sí que son las que son como muy, además de muy sexys, ¿no? Son como muy empoderadas también, ¿no? Es muy empoderadas porque ella lucha por lo que quiere en todo momento. Sí, claro. Es una chica que, de hecho, vive sola, ella trabaja sola, o sea, ella por completo se entiende sola y, pero ¿qué pasa? Que sí tiene este deseo de amar. Sí. Sí. Es un deseo de amar, pero vamos. ¡Qué bonito! ¿Y cómo fue hacer esta película? Porque yo creo que es una película que, bueno, como he dicho, era, bueno, puede que esté relacionada con la película, ¿no? Pero ¿cómo fue el proceso de rodar? Creo que ha sido la película más dura que hemos hecho en nuestra productora. Una película que de todo el rodaje estuvimos 13 noches completas rodando, cerca de 14, 16 horas en las montañas afuera de Bogotá, lugares que en realidad son muy solos, pueden ser arriesgados, peligrosos, animales. Hay muchas cosas ahí y nos tocó crear cementerios, o sea, nos tocó crear tumbas dentro de toda esa montaña. Entonces fueron cerca de 35, 40 personas dándole con palas, haciendo los huecos, ganándonos la lluvia, ganándonos muchas cosas para lograr los efectos deseados y, bueno, la satisfacción es que después de ver el contenido lo hemos logrado. Entonces, de por sí ha sido un sacrificio muy fuerte, pero valió la pena. Bueno, la verdad que la película a mí me causó mucha impresión, o sea, realmente los efectos desmayados fueron muy bien, esos gusanitos, esas cositas están muy bien. La verdad que yo creo que esta película tuvo un muy buen trabajo, y sobre todo me llegó la historia, me llegó como yo creo que a la gente le va a gustar. yo le dirijo a la gente para que fuera al final la llena del diablo yo creo que, aparte que lo siento pero es una película muy divertida porque el terror es divertido pues mira, la invitación muy especial es para que las personas se permitan vivir las emociones que van a experimentar en la película porque no es solamente hablar de terror o de suspenso, sino que también hay unos momentos en donde las emociones descansan y es mucho más ligera y hay situaciones que incluso te van a hacer reír, otras que te van a enamorar otras que te pueden tocar tanto que vas a sentir tristeza, dolor, te vas a conectar con los sentimientos de los personajes entonces esa es la invitación, para que vayan al cine, para que apoyemos este tipo de iniciativas, este tipo de propuestas y que nos permitamos emocionar con todas las transiciones que propone la película Perfecto, pues oye, un placer, muchas gracias y mucha suerte, vamos Muchas gracias, que maravilla Gracias